Buenas noches profesores, vamos a realizar la sustentación de taller financiero, somos un grupo conformado por cinco personas, dos integrantes del grupo Q03 que son Nubia Padilla y Jaime Andrés Aya y somos tres integrantes del grupo U02 donde estamos Ana Yubel y Joaquí, Camilo Parra y quien les habla ahora Beatriz Gamba. Vamos a iniciar con el mapa de ventas, vamos a estar proyectando desde Power BI, entonces iniciamos con Camilo. Ok, voy a mostrar el mapa de ventas, el cual muestra el total de ventas y ganancias por todas las regionales, identificamos las primeras, las principales categorías, los segmentos y las formas de envío. Aquí pudimos identificar la distribución de las ventas en la regional Caribe donde presenta un total de ventas de 55 millones, la regional centro un total de ventas de 102 millones, la regional norte presenta un total de ventas de 105 millones y por último está la regional sur con 104 millones. Esto nos muestra que la regional Caribe es la que menor cantidad de ventas posee y es necesario identificar qué estrategia se puede implementar para aumentar la cantidad de ventas. Le doy paso a mi compañero Jaime que nos va a hablar del grupo de productos. Buenas noches, hablando del grupo de productos podemos encontrar aquí la ganancia por segmentos dependiendo del tipo de clientes, encontramos ganancia por categoría según lo que corresponde en el porcentaje de ganancias. Encontramos adicional el comportamiento de ventas por gerentes, encontrando quiénes son los que mayor ventas refleja y quiénes son los que menor refleja. Adicionalmente encontramos un gráfico en donde tenemos el porcentaje, bueno el total de ganancias frente al total de las ventas, encontrando que el mobiliario es el que más ventas representa, pero la ganancia no es tan grande. Asimismo podemos filtrar repitiendo de las regiones o las categorías. Le doy paso a mi compañera Ana para hablar del comportamiento de las gerencias. Aquí este dashboard nos permite analizar el nivel de ventas por cada gerente. Tenemos que el gerente de mayores ventas ha generado para la compañía. Asimismo podemos ver que el gerente de menores ventas es el gerente Camilo Díaz. En cuanto a las devoluciones, igualmente es el gerente que más vende es el que mayores devoluciones está generando. Aquí que nos permite analizar, la compañía debería hacer un análisis y analizar las buenas prácticas de la gerencia de Jorge Jaimes que le han permitido tener un volumen alto de ventas y mirar si las puede implementar esas mismas estrategias en la región de Camilo Díaz, que es la región de menores ventas. Le doy paso a mis compañeras para analizar los indicadores del balance scorecard. Listo. En este análisis pudimos tener en cuenta algunos indicadores como el financiero y el de procesos. Para el indicador financiero podemos analizar los promedios de descuento que estamos manejando por tipos de productos. También lo podemos analizar año a año por gerente y por región. El otro indicador que tuvimos en cuenta es el de procesos en el que podemos analizar el total de ventas que registran devoluciones. A continuación nuestra compañera Dora continuará con los otros indicadores. Gracias. Bueno, también tuvimos en cuenta el indicador de clientes. Analizamos las cantidades por tipo de cliente, donde vemos que la representación mayor está por personas naturales, por clientes que se acercan a realizar sus compras. Seguimos por el segmento empresas y por último está pequeña empresa. También tenemos un indicador de aprendizaje. Ahí lo que hicimos fue realizar un plan de capacitación comercial. La meta es capacitar 200 personas y estamos en un avance de 150 personas. Entonces pues se va a lograr el objetivo. Pues con este análisis terminamos la sustentación. Muchísimas gracias y pues eso sería todo. Gracias.